Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedreo. Os traigo una partida buenísima entre Garakoff contra el más rápido del oeste en la ronda número 1 del martes de titulado. Así que vamos a poner por aquí la interfaz. Vemos a Michael Garakoff con piezas blancas contra Hikaru Nakamura. Las blancas salían con e4, le respondía Nakamura con d5, con una defensa escandinava. E por d5 y dama por d5 sacando Nakamura la dama prematuramente. Ya sabéis que se puede atacar una dama prematuramente. En este caso no lo hacen las blancas, aunque deciros que la variante principal es atacar a esa dama con caballo c3 tras dama a5, d4. Esta es la variante principal de la escandinava, pero juegan con d4 primero. Entonces Nakamura aprovecha para desarrollar su caballo a c6 tocando ese peano otra vez que las blancas lo defienden. Y aquí Nakamura presiona sobre ese peón porque el caballo queda clavado. Cuidado en esta posición. Las blancas juegan alfil e2. Y en este momento Nakamura sigue presionando sobre el peón de e4. Ya es dama, caballo y torre la que presiona. Y el alfil puede quitarle la defensa a ese peón en cualquier momento. Así que lo que hace ahora aquí el blanco es, sí que ataca a la dama que ha sido desarrollada con c4 y organiza un buen centro. Aquí las blancas están atacando a la dama. La dama se va a f5. Y ahora alfil e3. Y las blancas han establecido un potente centro. Una posición medianamente buena. Aquí caballo f6 juega Nakamura y caballo bd2 desarrollando piezas también en el blanco. E6 y a3. Con la idea de jugar b4 y lanzar los peones como si no hubiera un mañana contra el enroque del más rápido del oeste. El más rápido del oeste también lanza los peones en el flanco de rey diciendo, oye, como te enroques voy a por ti también. Y le está ofreciendo un peón, pero no es bueno comérselo aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si caballo por g5, aquí las blancas continuaron con b4. Que no es el mejor movimiento tampoco, pero evidentemente comerse ese peón es malo. Caballo por g5 parece una jugada que podría servir ya que no se han enrocado las blancas todavía. La torre no puede ejercer presión sobre el enroque. Y las blancas han capturado un peón y parece que tengan un doble. En f7 atacando a las dos torres. Pero entonces vendría un caballo por d4. Brutal jugada que pone a las negras por delante en todas las variantes. Por ejemplo, al fil por d4. Vemos como ahora hay un problema. Que se ha despejado prácticamente la columna. Y aquí, tras torre por d4, fijaos que la dama queda atacada, el caballo queda atacado. Y realmente las blancas pierden en todas las variantes. Si juegan caballo por f7 tocando a la torre, vendría un caballo e4. Y de repente, el caballo de las negras, muy potente, está amenazando temas de mate en h2. Fijaos si aquí captura dama por f2 mate. Entonces no podrían capturar. Y la verdad que ese caballo tampoco se puede capturar porque la dama hemos dicho que está a rayo x de la torre. Y el enroque tampoco es nada bueno para blancas. Porque después de al fil por e2, dama por e2, torre por d2. Y las negras están ganando por todos sitios. Por ejemplo, dama a3, al fil c5 que toca la dama. Aquí podrían jugar dama f3 para defender a su caballo. Pero tras los cambios, dama por f3, g por f3, la torre puede salir con jaque. Y fijaos que las negras tienen una posición tremenda de ataque con una pieza extra. Así que caballo por g5 no lo hace aquí Garakov, sino que juega b4. Las blancas siguen con el contraataque en el flanco de dama. Y aquí, fijaos que lo mejor para blancas no es b4. Aquí la mejor jugada que pone por delante todavía la blanca es h3. Una muy buena jugada. No puedes retirar el al fil porque te meten g5 atacando a las dos piezas. Ganando material. Y entonces, si al fil por f3 aquí vendría, pues caballo por f3. Atacas a ese peón. Y realmente aquí, pues, si al fil e7. Lo mejor para negras aquí es caballo e4. Pero tras enroque corto, la blanca está bastante bien con ese centro bueno. No hay peligro en la posición. Y si aquí comunican las torres, fijaos que las blancas tienen muchas cosas que decir. Al fil d3 atacando a la dama y esa dama está en problemas. Muchos problemas. Fijaos que todas las... Todas las casillas delante de la dama están controladas por las piezas blancas. Solo tendría la casilla a5. Entonces le metes b4 y esa dama dónde va. Si juegas dama a6 te meten b5 con el doble. Si juegas dama b6 te meten el descubierto con el alfil y te tocan el caballo y la dama. Entonces... H3 era muy interesante. A pesar de que en la variante que hemos visto, caballo e4, después de los cambios, evita que las blancas puedan apretar muchísimo. Pero estarían mejor como hemos visto. De todas formas no hacen h3 sino que van al contraatac. Bueno, al ataque en el flanco de rey que es donde está ubicado el rey del... Más rápido del oeste. Con b4. Nakamura cambia. Al fil por f3. Caballo por f3. Y ahora sí se toca el peón de g. Pero tienen este avance tocando al caballo. Caballo h4 que toca a la dama. La dama se va h5 tocando al caballo y g3 defendiendo ese caballo. Aquí se jugó al fil h6 que enfrenta a los alfiles. Las blancas siguen con su ataque en el flanco de dama. Con b5 y ahora caballo e7. Nakamura pasa aquí una jugada muy buena y retira. No es mala caballo e7. Retira, es muy humano. Pero el golpe táctico de caballo por d4 es muy brutal ya que gana un peón mínimo al fil por d4. Ese alfil queda clavado y se puede hostigar con el peón. Y entonces van a recuperar las negras la pieza. Y además tienen un peón de ventaja. Nakamura no obstante retira el caballo. Caballo e7. Y aquí dama c1 tocando al alfil que se cambia alfil por e3. Dama por e3. Y ahora caballo f5. Una jugada que plantea muchos problemillas a las blancas. Tocan dama, caballo y tocan el peón central. Hay que cambiar los caballos. Sí o sí. Caballo por e5. E por f5 y d5 atacando ese peón. Pero entonces le mete aquí rey b8 que defiende a7 y aquí enroque corto. Tras enroque corto Nakamura centraliza sus torres atacando a la dama con torre h8. Dama d4 que toca al caballo. Y se defienden metiendo el caballo lechuguero ya en la posición de las blancas. Caballo e4. Y ahora c5. Siguen las blancas con su ataque. Y no es lo mejor aquí. Parece aquí que bueno aquí había otras posibilidades. En vez de f5 por ejemplo centralizar las torres con torre fd1. Parece que es mejor opción. C5 es seguir con el plan muy humano de ataque contra el rey. Y entonces mete g5. Que hay otra jugada aquí mucho mejor. Que Nakamura tampoco ve. Pero es que f4 es una jugada tremenda. Ya que toca al centro y está tocando a Allen Roque. Está incluso avanzando este peón. Teniendo temas de mate. Aquí lo mejor para... Bueno lo mejor no. Aquí pierden todo. Lo mejor aquí es g por f4. Porque si retira el alfil a defender al peón central junto con la dama. Pues resulta que te meten un caballo g5. Ahora sí el alfil que ha salido ya no defiende f3. Se amenaza caballo f3 doble a rey-dama ganando la partida. Y si quitas la dama te meten igual caballo f3. Toca al rey y te dan mate una vez lo retiras con dama por h2. Entonces f4 es muy interesante. Era muy interesante. Aquí lo mejor para blanca sería g por f4. Pero tras torre por d5 ataca a la dama. Ataca ese peón. Las negras también están muchísimo mejor. Entonces f4 no lo ven a Nakamura. Y juega caballo g5 directamente que toca al alfil. Cuidado donde retira el alfil. Porque si lo retira aquí te meten caballo g3. Caballo f3. Dándole el doble a rey-dama. Y ganando la partida. Entonces tienes que venir a d1. Que es donde lo retira el jugador de las blancas. Y sí que le mete f4 ahora a Nakamura. B6 siguieron con el ataque presionando las blancas. C por b6 hay que capturar. Porque si metes f3 con la idea de meter la dama en h3. Y dama g2 mate. Te lo paran muy fácil. Y son las blancas las que quedan un poco mejor. Con la jugada. Perdón. Aquí primero b por c7 atacando a rey y torre. Y una vez te zampe ese peón viene h4. Ahora sí. Ataca el caballo y se acaba el ataque de las negras. No hay nada. Capturando al paso. Porque encima tienen d6. Atacando la blanca al rey. Y ganando la partida inmediatamente. Rey b8. Y c6. Amenaza un c7. Tocando a torre y rey. Entonces estás perdido. Jugando con negra. Si capturan b por c6. La torre entra por la columna. Y las negras están para irse a las duchas. Rey a h8. Rey a8. Porque se amenaza dama por a7. Rey a8. Y entonces te meten al fil a4. Que amenazan el peón de c6 con mate. Si defiendes el peón te meten la dama y te amenazan mate en dos sitios. No vale defender con la torre. Con esta no puedes porque te comen. Y si defiendes con esta no solo es que te comen. Sino es que te dan mate con la desviación de la torre. Jaque. Una vez te lo zampe. Dama b7 mate. Entonces f3 es una jugada que no funciona. Y entonces Nakamura pues captura. C por b6. La partida continuó con c por b6. Y caballo h3. Jaque de Nakamura. Rey h1. Y torre d5. Tocando a la dama. B por a7. Intermedia. Jaque. Rey a8. Y dama a4. Que esta es mala jugada. Es mala jugada. Parece que al fil por g4 es mucho mejor. Atacando a la dama. Si dama por g4 se deja de defender a la torre. Y parece que si torre por d4 al fil por h5. Entonces parece que las blancas mantienen bien la posición. Y están mejor. Pero dama a4 es un error. Es muy humano porque toca a la torre. Para ganarla. Pero entonces Nakamura metió el doble. Torre d5. Que a pesar de ser buena. No es la mejor. Aquí caballo por f2. Era un golpe tremendo. Brutal. Era un cañonazo. Pero evidentemente. Hay poco tiempo. Y jugaban un poquito rápido. Rey g1. Y se pierde en todas las variantes. Evidentemente si torre por f2 te dan mate. Con torre 1 jaque. Torre f1. Torre por f1. Rey g2. Y dama h3 mate. Por lo tanto. Torre por f2 nos serviría. Pero tampoco sirve rey g1 tocando al caballo. Porque te mete. Torre e4. Dama b3. Y hostigación a la dama. Torre d3. Dama b2. Atacando al caballo. Pierde tras torre por g3. Golpe táctico. Brutal. Y aquí. Evidentemente. Hay que capturar. H por g3. Dama h1 jaque. Rey por f2. Y dama h2 mate. Entonces caballo por f2. Era muy interesante. Pero. Nakamura juega torre d5. Que también es muy buena jugada. No tan buena como caballo. Por f2. G por f4. Capturaron la blanca. Y torre e1. Intercambiando las torres. Evidentemente. Aquí ya hay muchos problemas. Porque está entrando. La torre. Torre. Bueno. Torre por f1. Rey g2. Y torre g1. En mate. Entonces. Capturaron. Al fin por g4. Que es un error. No hay mucha solución aquí. De todas formas. Lo que pasa es que capturaron. Para comunicar las torres. Y defender en f1. Pero esto es perdedor también. Fijaos que torre por e1. Lo que digo. Torre por e1. Jaque. Rey g2. Y torre g1. En mate. Entonces no hay mucha solución. Aquí. Lo mejor para blanca. Es entregar la dama. Pero. Si haces cualquier otra jugada. Como alfil por g4. Por ejemplo. Para comunicar las torres. Viene dama por g4. Y no te puede escapar del mate. Se jugó torre. Por e1. Pero. Dama f3. Nakamura dio mate. Pero tampoco había nada que hacer. Aquí si por ejemplo. Torre b3. Para defender el mate de la dama. Te dan mate. Con caballo. F2. Bonito mate. De caballo. Porque la torre está clavada. Y la dama controla las casillas. Pues Nakamura. El más rápido del oeste. Da un jaque mate limpio. Un partidón que hizo Nakamura aquí. Lo vi. Quería traerlo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así. No olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com. Para que os registré. Y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. Gracias por ver el vídeo.